Hey que onda gente barrio, que onda murritos, que onda murritas como están? Yo aquí feliz y contento de traerles otro, otro videito un poco aguitadón pues porque la pinche vida me trata bien culero no he podido ni pegar la pestaña, la pestaña eh, la pestaña pues porque pinches problemas, aparte de quedarme sin trabajo pues tuve que suspender mis estudios, estudiaba la carrera de educación física como dicen por ahí de profe de deporte y pues la tuve que suspender pues por falta de dinero, de falta de feria pues la escuela tienes que pagar colegiaturas y pues no puedo en estos momentos porque no tengo jale y será muy abusón de mi parte pues obligar a mi jefa o pedirle a mi jefa que me pague mi colegiatura porque yo en mi tiempo tuve la oportunidad de estudiar, no la agarré y pues ya yo me tengo que ahorita rascar con mis propias uñas como dicen por ahí y pues ya espero encontrar un buen jale y pues renovar los estudios y pues yo estoy más al lado que un chavalito acuérdense que pues mi suerte es de perro pues como es la vida verdad, bien culera ayer me acusaron de robo y fue este y fue algo muy humillante, fue una situación muy humillante porque lo hicieron en frente de toda la gente fue a una panería, mi jefa me mandó por pan porque pues a mi me entonó un chingo el pan si me era en la calle pues me tiran dedo y pues me regalan un pan y pues mi jefa me mandó a la panería y yo pues ay buen pedo, buen pedo, pues ay si voy a ir a la panería y pues ya yo me llevé una mochila porque iba a entregar unos discos de Xbox para aprovechar el viaje compas y pues los iba a dejar porque renté y los iba a entregar y para no traer todo en la mochila pues vencí los juegos en la mochila y todo el pedo y el pedo estuvo que yo estaba escogiendo pues el pan las piezas de pan entonces pues me vibró el celular yo traí el celular en la mochila y lo saqué y pues yo creo que la ampliada, la señora que atiende la tienda pues creo yo que yo ya había echado los panes que no me robé nada, no mames si nunca me he robado nada menos un pinche pan prefiero muy me hambre a robar aunque pues si tienes hambre pues ni pedo no es excusa robar pero pues si tienes hambre una pieza de pan pues está bien ya mucha gente que roba no es por pinche ratera el caso es que yo ya iba a pasar a pagar y la vieja pues se puso muy mamona pinche vieja no pues yo compré seis panes entonces la vieja me cobró quién sabe cuánto y yo agarré la onda y pues ¿por qué me estás cobrando de más? y me dijo la me dijo la ruca me dijo la pinche vieja y los que te robaste los que traes ahí en la mochila te vi que estaba robando yo como que puta madre qué pedo ¿cuál es? ¿cuál es robando? y le enseñé la mochila a la vieja abrí la mochila a ver busca los pinches panes luego pues toda la gente acaba platicando acá chido luego de repente hasta aparece la derecha que se quedan así todas serias así viéndote viendo la escenita que hizo la la vieja pendeja esa entonces la vieja no encontró nada y le dije entonces ¿soy ratero o qué? pues no pero yo vi que te lo robaste a ver escúlcate bien y le dije no mames como esconder un pan en los huevos lo traigo o qué ya me estaba enojando yo ya estaba porque pinche vieja estúpida no entendía razones y ya la vieja le habló a la policía ayúdenme vengan porque aquí hay un ladrón y se me puso agresivo y le hizo un rollo y pinche vieja entonces yo que agarrale a mamadrazos ahí pinches que estúpidos unos pinches cachetazos cachetadas pero pues no ya en mi mente pasó pues o corro pero pues correr pues me iba a ver bien pendejo no me iba a inculpar a mí mismo porque para qué corriste entonces o me quedo a ver qué pedo dije no pues vamos a sacarnos a ver qué pedo si los puercos se ponen se ponen agresivos pues yo nomás he hecho un chiflido y pues la panadería está en el barrio la panadería está ahí en el barrio y pues me tiran par y pues llegaron los puercos bien mamones ya saben yo tengo una maldición con los puercos con la policía y hasta aparece aquí donde vean a Nachito me lo suben aunque no está haciendo nada me lo suben cabrones una vez estaba en la esquina de mi casa así bien bien chido pues tomando el solecito no estaba ni pisteando ni haciendo nada tomándome unas papitas ya me querían subir a mí porque se unió estaba bien cholo ahí cuidando el barrio pinches mamás entonces pues ya llegó la policía y bien bien mamona me quedaron a esposar y la fregada y pues sí me dieron unos putazos en las piernas los pinches policías a mí en puercos para para deshulcarme ya me dijeron no pues quítate los calcetines cabrón quítese los calcetines me dijo me dijo un policía y yo pues no pues ahora pues ahí están los pinches calcetines aunque vuelan a pinche patas me hable a un chingo a patas a que eso a duritos pero pues ahí están los pinches calcetines revísalos y no traba nada en nada entonces pues ese compa ese policía se portó chido pero el pedo fue la policía la vieja me arrebató la mochila y y pues empezó a a pisarla la pisó la tiró al piso y la empezó a literalmente la empezó a pisar yo traía mis discos de Xbox bueno los que renté y unos libros y unas plumas y todo así es un desmadre porque la vieja estaba pisando mis cosas y no sé por qué no entiendo la razón por qué hasta le dijo el policía no pues te pasaste de verga ya vámonos y pues yo yo me quedé así como que era el momento de disculpen la tos era el momento de hacerle de pedo o y ya pues llegó el dueño de la panería y vio a los polis y qué pasó qué está pasando y y por qué están haciendo esto porque si se oye viendo gente así que pinche mochila pum me piso y a pisarla así la vieja cabrona y pues ya la vieja es escusto no es que van a revisar si era droga si era droga y la fregada y lo ya pues conocemos al panadero es el don pascualito un ruquito un viejito pues bien chido dijo no mi hija pues yo conozco al a este chavo es casi un hijo para mí y vas a ver te vamos a demandar y la chingana es que yo no quise entrar en más pinches pedos porque pinches fregaderas que en eso de las demandas y ya saben que a los polis pues nunca les va a ganar uno que en México por los polis hacen lo que les da su chingada y yo dije que se muera que se largue pinche vieja gorda marrana y ahora le tiré de ahí me la pelas y ahora si viene a perseguirme y la vieja pues no pues la gente vio que pisó mis cosas y se portó en mamona y ya se fueron y pues el pascual bien enojado bien emputado con la con la vieja que vende los panes no pinche vieja y la corrió no sé qué pasó y yo me regresé pues agüitado porque ya pinche gente han seguido hablando de que no que asaltó la tienda y que quiera quiera asaltar la tienda y te robó dinero y como que no mames hasta el día siguiente estaban pinches vecinas chismosas que diciéndole a mi mamá que a mi jefita no pues que te dijo anda asaltando y que no muy fresa muy fina y que la chingada y mi jefa así como que no mames si dejas que les aventó a mi vieja estaba trapeando a mi mamá y pasaron las viejas a decirle chismona cabronas un pinche balde de agua barrada donde estaba trapeando se lo buscaron para que van desde pinches vivas para que le van a jugar al vergas ahí y pues fue un rollo pero ya ha pasado el rato de ese pedo llegó pues el Pascual con un chingo de pan y no pues perdone mi hijo esa vieja está tonta es medio nueva y ya fue un pinche rollo pero pues si me sentí así muy muy vulnerable muy no sé cómo explicarlo me sentí muy pues no sé realmente no no reaccioné como tuve que reaccionar porque no sé si era tanto mi enojo o realmente pues no supe reaccionar de de tanta impotencia impotencia no sé si diga bien o sea se ve bien esa palabra referida de tanta ver esa esa escena y pues me paniqué como decimos aquí entonces pues llegué a mi casa y leí sus tweets y y sus comentarios en youtube y neta muchas gracias compas muchas gracias amigas me tiraron un chingo de paro en estos momentos que estoy pasando pues de desempleo y ahora sí que sí que sí que soy un un nini porque pues ya no puedo seguir estudiando pero pues sus comentarios y su apoyo muchas gracias y pues ahí en twitter y en youtube me dicen que no pues como te ayudamos en la forma más más chingona ayudarme es dando el like a mis videos compartiéndolos y aparte de de la suscripción picarle la campanita para que pues cuando yo saque un video les salga la notificación de que pues ya subí un video y pues si son nuevos compitas denle un like un like no cuesta dinero y una suscripción espero que que me sigan apoyando y ya saben cabrones amiguitos amiguitas los quiero un chingo que me cuyan amiguitas y ya saben cabrones